¿Cuál fue la experiencia de la primera división? La semana, es cierto que era una situación delicada, los ánimos quizá no estaban en el mejor momento posible, pero bueno, la semana yo al final la afronto con la máxima ilusión, entrenando cada día a tope y cuando ya llega el sábado por la mañana y el míster da la convocatoria, pues súper contento. Y luego ya nada, cuando salimos en el viaje, también súper ilusionado, ahí quizá no estaba tan nervioso como la mañana siguiente del domingo. Y luego nada, la experiencia en el hotel, dormir en un hotel, no sé, son pequeños detalles, pero a mí la verdad que me gustaron mucho y me ilusionan como si tuviera cinco años, como un niño de cinco años. Pues bien, el calentamiento, en el momento que me dice Ramón que salga a calentar, pues ahí también, como ya te digo, te empiezas a poner un poco nervioso porque ves el escenario, el momento de partido, que quizá no era el mejor momento, la gente que arenga y dices, joder, pero bueno, ya cuando me dice de que voy a salir, en el momento en que entro al campo ya es como que te olvidas un poco de todo, te concentras, te metes en el partido y realmente muy bien, ahí ya en ese momento, ya te digo, te olvidas de todo y a jugar. Hombre, siempre tienes la ilusión esa, pero un partido es muy impredecible, tan pronto puedes ir ganando como que le toca jugar a otro, como que vas perdiendo y yo en el caso, como soy delantero, pues tienes más opciones de jugar. Quizá por el momento del partido, pues no sé, yo no sabía si iba a debutar o no, pero ya te digo, tienes la ilusión esa de, joder, a ver si tengo suerte y debuto y en este caso fue así, así que muy contento. Pues nada, Ramón me dijo que disfrutara, que hiciera lo que veníamos haciendo en partidos anteriores con el Júpiter y que disfrutara del momento. Pues bueno, sobre todo la intensidad de los jugadores, van con una marchita más, también la calidad que tienen, encima al ser un equipo filial como el Celta B con jugadores muy jóvenes que tienen la pelota y no la pierden con facilidad, es muy difícil robarles el balón y bueno, también la sensación de estar en un escenario tan imponente, tan grande, pues fueron las principales diferencias que encontré. Sí, al finalizar el partido, bueno, a pesar de la derrota, me felicitaron la mayoría de los compañeros, tanto del Júpiter como del primer equipo, lo cual estoy muy agradecido por ello, porque tanto los del primer equipo me han ayudado en los momentos en los que he estado con ellos y bueno, el Júpiter prácticamente todos me han ayudado y de ellos he aprendido algo a lo largo de toda la temporada, así que eso, muy agradecido con ellos. Sí, sí, más de lo mismo, lo primero que hice nada más acabar el partido fue llamar a mis padres, que estaban con mis abuelos viendo el partido en el pueblo y nada, me felicitaron todos y cada uno de ellos y también, ya te digo, amigos también, mensajes, así que muy contento. Pues a partir de ahora seguir currando para ver si se puede convertir en rutina estar ahí arriba, sé que es muy difícil, pero bueno, tengo esa ambición y siempre con los pies en el suelo, que yo creo que también es muy importante. Gracias. 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 Gracias.